Bueno amigos de la pesca, acá estamos realizando de nuevo la trampera, bueno amigos aquí encontramos un shuyo, amigos, aquí encontramos el shuyo, amigos, esta meta caía en la trampera, amigos, bueno, un shuyo, amigos, ahí vemos que están mareando cantidad de pescado, amigos, hay bastante amigos que están mareando, están saliendo de esa merma ahí, amigos, este es un caño que se va hacia adentro, amigos, a veces están saliendo los pescados, ahí ya tenemos el shuyo, amigos, buen shuyo, ya tenemos una carachama, amigos, esta carachama, la van a revisar toda la trampera, amigos, y la van a sacar ya, para poder limpiarlo bien, venía a comprar mañana, y este mismo, ya me voy a hacer, ya tenemos, ya tenemos, ya tenemos, ya tenemos otro, amigos, aquí encontramos otro shuyo, bueno amigos, aquí encontramos otro shuyo, aquí tenemos la trampera, amigos, aquí tenemos otro shuyo, aquí tenemos otro shuyo, aquí tenemos otro shuyo, ven, amigas, ali Originally en la trampera, voy a encontrar un poco el shuyo, amigos, y ahi otro, amigos, carachama, son muchos y amigos, allí tiene la carachama, amigos, ahí ellas están quedaron ellas, con unahea, muy abaricación, amigos, si tienes eso, Y ya tenemos amigos, un shuyo. las chienes entre 10 gramos las chienas las calchas la minera las frescas las sienes, las calchas las calchas Otro shuyo, amigos, está un poquito de largo de la tierra, amigos. Ahí está, amigos. Acá la tenemos, también, otra shuyo. Ahí está, amigos. Pues, amigos, ahí tenemos otro shuyo. Bueno, amigos. Ya terminamos de revisar la trampera. Vamos a proceder a sacar, amigos. Bueno, amigos, síganos en el canal. Pescando con yacer. Bueno, amigos, eso fue todo por hoy. Hasta el próximo video.